En todos estos días de diferentes afectaciones que hemos tenido, ingresaron 97 incidentes donde se puede mencionar principalmente temas relacionados a caídas de árboles, algunas inundaciones en viviendas, gracias a Dios no tan grave, derrumbes, han habido bastantes derrumbes en las diferentes rutas que tenemos, algunos deslizamientos y cuando hablamos de derrumbes en rutas cantonales y rutas nacionales. Este fue el reporte de atenciones durante las lluvias que se presentaron de manera continua por prácticamente 15 días en Pérez Celedón, que también estuvo en alerta roja. Dentro de las principales afectaciones se encuentra la ruta 2 en el Cerro de la Muerte, debido a la caída constante de material, la cual se mantiene con cierre preventivo hasta el 25 de noviembre en un horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Sabemos la situación que hemos tenido con la ruta 2, de hecho hoy se envió un documento por parte del gobierno nacional y donde menciona que se va a continuar por lo menos durante una semana más por un tema de prevención, días atrás anduve por ahí viendo algunos aspectos con los compañeros de Conave y hay algunas zonas que están muy inestables porque el reporte que tenemos es que el suelo sigue saturado de agua por lo menos en un 90%. Eso es mucho y eso podría ocasionar que con fuertes lluvias sucedan derrumbes, deslizamientos, inundaciones y pues es parte de lo que se está previendo. De igual forma eso fue una indicación por parte del ministro de Transporte, entonces pues las estamos acatando. Sabemos que eso significa pues alguna incomodidad a la hora de transitar y demás, pero lo que se pretende y lo que se busca en todo momento es salvaguardar la vida de quienes transitan y pues es parte de la emergencia. Aparte de todos estos incidentes hemos hecho un levantamiento bastante grande, nos hemos reunido a nivel de todas las instituciones para poder identificar las posibles afectaciones que se tengan, no solamente en el tema vial sino en cualquier otro tema. En estas reuniones pues sostenemos reuniones con por lo menos 28 participantes de las diferentes instituciones, desde OIJ, Fuerza Pública, Cruz Roja y todos los compañeros que tienen que ver con las diferentes áreas de salud, diferentes cuerpos de respuesta de emergencia, algo que... Un aspecto importante indica el jerarca municipal es que bajaron los accidentes según la Cruz Roja. Me llamó mucho la atención fue que el tema de incidentes a nivel de Cruz Roja bajó de 48 incidentes diarios a 7 incidentes diarios durante todos estos días, de eso también significa que no hubieron accidentes y una serie de cosas y también significa que las indicaciones que se dieron fueron bastante acatadas y pues esto es muy positivo. Hace como dos días tuvimos una situación por el sector de Santa Lucía de la Amistad de un masculino que perdió la vida, todavía se estaba analizando un poco más a detalle y pues si fue producto del tema de la emergencia o si fue alguna otra situación. En todo momento hemos dicho que lo más importante aquí es la vida y pues se trabajó fuerte para poder evitar alguna situación y pues lamentablemente sucedió eso. Esperaríamos que no fuera por la emergencia, pero lo cierto es que sí una persona perdió la vida. Las coordinaciones se mantienen con la Comisión Nacional de Emergencias.